Natalia Oreiro fue una de las estrellas que brilló en los Martín Fierro de cine por el extraordinario look que eligió para la noche. La actriz uruguaya sorprendió con un hermoso vestido verde que enamoró a todos, y se volvió tendencia en redes sociales. Ante esto, la artista no dudó en compartir imágenes inéditas del detrás de escenas y cómo fue su preparación. Entre ellas, decidió publicar algunas subidas de tono que impactaron a sus seguidores. Al comienzo de la gala, Natalia Oreiro fue interceptada por Guido Zafora, quien le consultó por el hermoso vestido que llevaba. Era una decisión que ponerme esta noche porque es muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez, pero al mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad donde la Argentina está complicada. Entonces quería algo sencillo, reveló. Sin embargo, el look estaba lejos de ser sencillo. El vestido verde. Estilo ninfa. Fue comparado con el estilo de la cantante británica Florence Welch. Pero, Oreiro contó que había sido realizado por Manuel González y diseñado por ella. Este era de gas aplizada, manga larga holgada, con un cuello alto, y falda hasta el piso. Un corte en la parte de la cintura y espalda descubierta, dejaba ver un poco la comodidad del mismo para una noche llena de emoción. Su nuevo color cobrizo en el cabello se lucía con ondas quebradas, suelto, y dos jazmines naturales en ambos costados de la cabeza. La actriz uruguaya se quedó contenta con la repercusión que tuvo su diseño. Por eso, en su cuenta de Instagram, compartió inéditas imágenes de ella preparándose para la gala más importante de la ficción argentina. Para ello, estuvo acompañada, entre otros, por Bruno y Manole Ivan Eventura, dos fotógrafos muy cercanos a ella. Bruno y Natalia decidieron mostrar el momento en que se cambiaba, y crearon una sesión de fotos hot, donde la artista mostró otro lado más atrevido de ella. Sin quitarle peso al estilo que había elegido, usó la mayor parte de su pelo para tapar las partes íntimas, y mostró la caída del vestido a medida que se lo iba poniendo. La noche de Natalia Orreiro finalizó de una manera excelente, ya que recibió la terna a Mejor Actriz de Serie por su interpretación en Yossi, El Espía Arrepentido. Los Martin Fierro de cine dejaron hermosos recuerdos en la actriz, como también momentos muy políticos. Sin embargo, todos van a recordar el increíble look que creó Orreiro y lo bien que le quedaba, a pesar de haber querido ser un atuendo sencillo. A punto e. Gracias por ver el video.